Gracias. En el mes de enero, sí señor, la nievecita y hoy vamos a estar hoy, en esa noche, les enviamos un saludo para toda la gente en la Unión Americana. Saludos a San Juan de Nueva York, saludo muy pero muy especial. Hoy, fíjate que les voy a poner una melodía que presentamos por ahí por los años hermosos de mil novecientos, mil novecientos noventa y cinco, sí señor. Un éxito del gigante de los sonidos en México, que la verdad, no hombre, si yo les contara la historia de esta melodía, pero algún día, ustedes podrán, a través de nuestro canal en Facebook, sí señor, estamos, búsquenos como Sonido Cóndor, Sonido Cóndor México. Ahí podrán ustedes enterarse de algunas anécdotas que hemos tenido a lo largo de treinta y un años, que la verdad, ya hasta estoy pensando cancelarlas porque tengo un chingo de cabrones que no duermen, la verdad, sinceramente, ya me están aventando la bronca. Sus familias me dicen por tu culpa, cabrón, pero bueno, esa es una historia bonita, señoras y señores, una historia que nos dice nada más así, vamos a empezar y dedicársela para todos ustedes, dice, una, dos, un, dos, tres, ahí te va, venga. Uno, dos, tres, ahí te va, venga. Vamos a bailar toda la hora, huepa que. Y esto es el super sonido. Con el sonido Cóndor de la colonia argentina. Vaya para mi manito, Azayasa. La ciudad del futuro. En mi escritorio me sentí a escribir. ¿Cómo se llama? Y en mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentí a escribir. ¿Cómo se llama? En mi dormitorio me puse a llorar. Y me puse a llorar. Porque sabía que íbamos a venir. Este saludo lo queremos transmitir. Juli Gantz, desde San Antonio Arenas. Maldito lapicero, maldito papel. Maldito lapicero, maldito papel. Maldito lapicero, maldito papel. Ya llegaron mis acercados los Río Gras. Y Miguel Ángeles Hernández Hernández. San Miguel Ameyalco. Maldito lapicero. Maldito escritorio, me puso a llorar. A leer esa carta no vayas a llorar. Mi amor, a leer esa carta no vayas a llorar. Solamente son recuerdos de mi gran amor Solo son recuerdos de mi gran amor Y te lo dice Sonido Cóndor El gigante de todos los sonidos que existen en ese... ¡Ah! Y esto es el super sonido de sensación latina del Ecuador ¡Súbele! En mi escritorio me sentí a escribir En mi escritorio me puse a escribir Y me puse a llorar Y me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir ¡Ah! Y en mi dormitorio me puse a llorar Oye, ¿cuándo te acuerdas? Nos encontraste en Texas Ya estamos de regreso, hermano ¡Qué tristeza! Nos mandó la chingada a la migraña ¡Qué poca madre! Atentamente la raza loca Beto, Fer, Flaco, Firulais, Coco, Toques Vicky Chismes Mi sonido Mr. Coco La telulco, Trascala Y los locos Saba Fueron dos testigos de mi gran dolor Para Israel De Chicago y Orde Para toda la banda feisbuquera Para Yair Y mi hermano El Grillo ¿Cómo se llama? Solo son recuerdos de mi gran amor Toda la banda de Santa María Tarasquillo Para Javier Solo son recuerdos de mi gran amor ¡Vamos, sigamos! Te lo dice Y te lo dice Armando Armando Panzas Corazoncito Corazoncito ¡Súbele! Una flor O capullo Ser sanjuanero Es un orgullo Para Chivo Sorre Toda la banda que faltó Ella es Susi Ella es su sobrina de Susi En mi escritorio me sentí a escribir ¿No han visto el sarampión? Yo me puse a llorar Manito En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Y te lo dice! Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice Armando Para ti Y te lo dice Armando Panzas Armando Panzas Y con sentimiento Con sentimiento Ahí te va Para toda mi gente de Calpulalpan Contreras Jarocho Miguel Rubio Juti Y la banda de Tula En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar De Calpulalpan En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Arrupa Aguilar porque nosotros sí te queremos Somos los cerquitos 15 años En diciembre cumplimos Y en mi dormitorio me puse a llorar Ahí te va Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Ya se va la carta Ya se va la carta Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Aplauso que pasó con ese aplauso Aplauso, 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 aplauso Chinchiles que no se aplaudan ¡Viva la quadra! ¡Viva la quadra! Que está caliente Baile en la cuncia Que está caliente Que lelo Que lelo Lele lola Brinda en la vena Voy a bailar Brinda en la vena Voy a bailar La cumbia negra Para gozar La cumbia negra Para gozar Queremos saludar hoy en esta ocasión A la versión más moderna de Richie Ray y Bobby Cruz Marido y mujer Mejor conocidos como el Jerry y el Taz Baila la voz Cámara uno ¿Cuál es la cámara uno? Me gusta que la gente baile la cumbia Me gusta que la gente baile la salsa Me gusta que la gente baile la huaracha Esa siguiente melodía No es ni de aquí Ni de allá O sea que no es ni salsa Ni cumbia Es como Nuestros amigos que tenemos Que tienen cositas raras O sea que son medio putitos No son ni de aquí Ni de allá ¿Verdad? ¿Quién sabe de dónde son? Así es esta melodía Hoy se los dedico para todos ustedes Para todo el staff técnico De Fantasy Sí señor Que algunos dicen Este cabecilla que son Ni de aquí ni de allá ¿Verdad? O sea que La neta son medio Medio puñalones ¿Verdad? ¿Este es puñalón? Ah Agua Se da sus golpes de pecho Vamos a bailar Esto vamos a dedicárselo Para la amiga Mare La maestra Mare Que imagínense por venir a escuchar A sonido cóndor Se vino en la cajuela de un auto Con un chingo de frío Llegó con sus labiacitos Todos partiditos Toda despeinada Mira como llegó Y luego olía Así medio como Como a gasolina Pero bueno Ahí te va La amiga Mare El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Vámonos Recio Esto va dedicado Para todos ustedes Esta es la música del doctor Del doctor de la rumba El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Que por cierto No es ni de aquí ni de allá O sea que está intermedio El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino ¡Súbelo! Los de Aquino Los de Aquino Vamos a bailar Toda la mano ¿Con quién? Se llama Aida Vamos a llamar A Rupo te saludamos con mucho cariño Toda la familia Trotsky De Cholulita y Palma Express Para Javier Seguidor de Sonido Condor Desde 1995 Atarasquillo Aza para Charvez Súbele Para mi chamajo Mario El Royallero Allá en Florida Ahí está la rumba mayor ¿Cómo se llama? Para Alex Yair Francis Miguel y Nancy De parte de Wendy De parte de Wendy En el puerto de Veracruz Veracruz Para Colombia La, 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 la Ahí está para Argentina La, 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 la Para el payaso perrea Aguay O sea que le entra duro al perreo Para Panamá El payasito Chipilín Ahí está para El hijo del platanito La Habana, Cuba La Habana, Cuba Es hijo del platanito, carnal Costa Rica Anda Súbele Para famoso garocho Para la mandalena españita Ahí está la rumba mayor La, 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 la Pero usted aquí nos dice Para toda la banda de Bumat, Texas ¿Te acuerdas, sonido cóndor? Chicó a su madre, carnal Conteció la migra Ya estamos de rebote Raza loca, locos, Adam Senacigos, Lascala Mister Coco, Beto, Fer, Flaco, Firulais No, que chismes, Coco Y Fer Se emociona cóndor Para Paola Toma más su cable Chino Socate bien tu cable Súbele El piano De Aquinesco Vámonos a bailar toda la Habana Esto es Nanda Camilpa Tlaxcala Para Israel Desde Chicago, Illinois Vámonos para Selena Y Giovanni Y el Grillo Ahí te va Para amigo Toño Allá en Acapulco Guerrero Que mañana se vea En el Distrito Federal El amigo Toño A ver cómo pierden Sus águilas Hacia el América ¿A poco no, Susy? ¿A poco no, Susy? Ahí te, ahí te, ahí te, ahí te, ahí te, ahí te Ahí te Oye, Arnulfo, no seas gacho Mándame un saludo hasta San Pancho Soy el pinche loco Échale Fer El nuevo integrante de las Estrellas del Gigante El amigo Fer Hasta San Isidro Mexicalcimo Antes Mezapa Para Tania, Alonda Elliot Marisol y Edgar Desde Santoro Y ya llegó la Francis Que Francis, eh Te va a cargar el payaso, Francis La neta Y no propiamente Chipilín, eh Síganle, Facebookeros, eh Súbele Para el pinche Canon Allá en el nopal Que no paga las apuestas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para toda Para sonido De City Allá en San José, California Toda la banda con Normaniaca Para Flor Y el pequeño Alex Para Nueva York ¿Cómo se llama? Aita para Colombia Entre cables y bocinas Sonido Cóndor Lo mejor de las cabinas Para los chicos de cuidado Con la cabezona Iván y el Caponés De chupas Toda la banda de Santoro Ahí va Terminó muy feo Hubo un cortito aquí Hoy Estamos en esa ocasión Hoy Hay que checar la planta Rápido Queremos en esa noche Hoy Por parte de Gigante Los Unidos en México Hoy enviar un saludo Afectuoso A toda la banda Que hoy En esa ocasión Estamos ya Completamente listos Reponiéndonos De ese pequeño cortito Vámonos Recio Hoy queremos en esa ocasión Fíjate que Hoy En esa En esa ocasión Vamos a presentar Uno de los grandes éxitos Que hoy Lo queremos dedicar Para toda la gente Que hoy Está presente aquí En Anacamilpa La verdad Saludos para todos los amigos De Anacamilpa Aquí en Tlaxcala A todos los amigos De Calpulalpan Que hoy Nos visitan Bueno Vamos a A dedicarles Ese número Ok Ahí está Ya nos reposimos De ese pequeño Estamos solamente Checando El nivel de audio Sí Ajá Sí Ajá Ahí está Vámonos Ricky Sí señor Eso nos dice así Echa Ese tema Se lo dedico Para todos los jóvenes Que ya están En edad de casorio Para todos los jóvenes Que la verdad Ya Se les está Calentando El chupirul Y la verdad Ya como que quieren Ya Pues tener vieja Dormir calientito Pero que Son bien pinches Huevones La verdad Como van a mantener A su vieja Con que dinero La van a Que futuro Le van a poder dar Si son pinches Huevones Borrachos Algunos hasta Marihuanos No hombre Y luego para variar Están enamorados De su mejor amigo Vale Saca hasta puñales Y bueno Esto va dedicado Ah Y cínicos Porque le preguntan Con que la vas a mantener Cabrón Y dicen La neta Mantener yo Ni madres Que la mantenga Mi suegro Ay Aprendan a Yona Ya está haciendo La vaquita Allá en Los Ángeles Así es que vamos a bailar Toda la banda Hoy Este es el gigante De los sonidos en México Para Sonido Vikingo Ahí te va Peruana Peruana Colombiana Oye chiquilla Con dos mañanas Nos vemos en Tepatlás Coraza loca Con más Texas Salud Missouri Beto Flaco Coco Para Sonido Mister Coco Con Sonido Condor Ni nada más Recordando A las cejas Recordando A Producciones Omega El Compadrito El Compadrito de Chipilín Pregúntale primero Si me puede mantener Pregúntale primero Si me puede mantener Oye Para mi chamaco El Freddy Que ya se me quiere casar Pero es un pinche huevón El cabrón Que es que es chef La neta lava platos Mi chamaco Para el enano mayor De parte del Chucky Para los júligas Allá en San Antonio Texas ¿Cómo se llama? Oye chiquilla Ay no seas así Oye chiquilla No te mandes así ¿Cómo es eso Que te quieres casar? ¿Cómo es eso Que me quieres Y toda la raza Loca A tu papá Estaba en el barrio Formando Montame tu equipo Y me traje a toda la bandota Araucho Miguel De Tula Hidalgo Para la organización Callejeros ¿Dónde andan Los pinches callejeros? Nuevo Yo no sé trabajar Solamente sentirán El coto Para Miguel Ángel Hernández Hernández Y sus besotes Salamare Venga Se vinieron en la cabuela Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Y huelen medio feo Enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Huelen a gasolina Solo sé vacilar Me gusta Enamorar Los dos huelen a gasolina Pero no trabajar Esto es para mi pueblo latino ¡Pumma! ¡Pumma! Oye chiquilla Ya no seas así Oye chiquilla Ay no seas así Para toda la banda Rockera Para Churro Rally Chino Para músico Para Beto Oye frijol ¿Cómo es eso Que te quieres casar? ¿Cómo es eso Que me quieres ¿Casarme yo? Mi madres Que viva la unión libre ¿Casarme ni en la feria? Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Si no pregúntale a mi Si no pregúntale a mi ¿Cuál es el Jordi? Yo no puedo enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Mándale un saludo Para mi amor Wendy De parte de Daniel Hasta Santoro Búntale un saludo Para el alacen Para la guajira Oye mi canto 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 ¿Cómo se llama ese tema señor? ¿Cómo se llama ese tema señor? Si se llama chico 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 Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trajo ¡Súbele! Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trajo Para Selena y el idiomas, para Paola Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres apañar? ¿Cómo es eso que me quieres apañar? A esa para niño cóndor, allá nos vemos en Chicago, Illinois ¡Borra la voz! Pregúntale primero si me puede mantener Que todo México se entere Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Ahí está Miguel Ángel Hernández Hernández Se está acordando de la Wendy Me gusta vacilar, me gusta enamorar, pero no trajo Mándale un saludo para Audimix Y la página oficial de los sonidos en México ¡Borra la voz! 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 Allá para Toño y la banda de Acapulco Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar Aplauso, aplauso, ¿qué pasa con ese aplauso? ¡Aplausote! ¡Borra la voz! ¡Borra la voz! ¡Borra la voz! ¡Borra la voz! Ha llegado el momento De... Pues pedirles que todo el mundo voltee en el escenario Porque en esta noche En esta noche vamos a presentar la segunda parte de nuestro espectáculo Algo que está perrón, 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 perrón Así es que hoy En esta noche En esta noche En el escenario Hoy ¡Borra la voz! ¡Borra la voz! Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas Nueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro Tú te quites ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es más locura Morena, trae a mi lado Que va a ficar esperado Quiero ver Ese duro Balanza que es más locura Morena, trae a mi lado Que va a ficar esperado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Es para quebrar Con duro Vamos danzar Con duro Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Seja morena Oloira Ven y va a lanzar Con duro Oye, oye, oye A lo espalda La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Las madradoras Danza tu duro Tiena tu duro ¡Viva la cabeza! Dom Te cuento el conjunto Sí, sí, sí Claro, sí Lo está con dominante Oye, oye Con cuidado vete rápido, vete de Miami, me descubrieron, ya saben donde tu estas, y van por ti, piédate, piédate. Vete, 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 vete. 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 Vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Vete.